En torno a la apertura, ¿no? Sí, porque es una salita pequeña, va a ser una salita de 80 personas más o menos. Así que justamente hacemos la inauguración porque tenemos la habilitación, así que ya podemos empezar a usar la sala. Pero además es un instituto de arte, porque se dan muchas actividades acá adentro. No solo es sala, también se da teatro, canto, danza, de todo. ¿Y este trabajo lo han hecho de manera macomunada, se podría decir, entre Cecilia Petrocelli y usted? Cecilia Petrocelli y yo, que somos las dueñas. Hay comedia musical también, hay de todo, un poco de todo. ¿Y ya tienen una serie de espectáculos que se van a ir presentando aquí en esta nueva sala de Rosales? Sí, creemos que lo primero que vamos a presentar es Argentino Cabaret, que es una obra que dirige Alejandra Gómez, que tiene un poquito de todo, un poquito de humor, Cecilia canta, hay baile, hay una parejita de tango, hay humor que lo hacemos con mi compañera Alejandra Gómez. Así que creo que vamos a empezar con eso. Y en realidad también se realiza la apertura de un nuevo nicho cultural que es importante justamente para el circuito rosarino. Sí, y sobre todo una sala pequeña como esta, porque no hay tantas salas pequeñas de esta capacidad. Por ahí hay, viste, qué sé yo, de 200, 600, pero de esta capacidad no. Y está bueno porque 80 personas no es poco. ¿Cuántos chicos están viniendo al instituto? ¿Personas grandes lo pueden hacer también? Sí, porque hay actividades para chiquititos y, por ejemplo, comedia musical tenemos hasta adultos. Desde pequeñitos, desde 3 hasta... no hay edad para hacer comedia musical. Personas que quieran incursionar en el mundo del espectáculo, ¿no? Porque es así. ¿Se pueden dirigir a este lugar, Catamarca 1781? ¿En qué horarios aproximadamente? Mira, estamos a la mañana trabajando también y a la tarde, a partir de las 4 de la tarde, que es cuando empiezan las actividades. El teléfono es 426-3241.